Carlos García Danero, diputado en el Congreso por Navarra Suma, ha dejado titubeando a Gabriel Rufián con un zasca tras otro sobre sus políticas educativas en Cataluña. El político ha dejado al descubierto el miedo de los independentistas a que los catalanes eduquen a sus hijos en libertad y le ha puesto un ejemplo clarísimo. En el país vasco solo un 2% de los ciudadanos se saca el carnet de conducir en Vasco. Y ese es su gran miedo, que si dejan a la gente vivir en libertad, sus aspiraciones independentistas se quedarían en la nada. Puro adoctrinamiento. Os dejamos con las imágenes pero recuerda suscribirte para no perderte nada. Decía el otro día el señor Rufián que habían ido personas de otros lugares de España a decir a los catalanes lo que tenían que hacer. Yo me siento afectado porque fui uno de los que estuvo allá. A ver si ahora resulta que el señor Rufián y sus amigos pueden ir a Pamplona, a manifestarse en contra del autogobierno de Navarra, en el Averrioguna, con sus compañeros de Bildu, a decir que todos los navarros tenemos que formar parte, como una provincia más, la comunidad autonavasca y yo no voy a poder ir a Barcelona a defender a aquellos que defienden el español como lengua vehicular. Hasta ahí podíamos llegar, solo faltaba. Ya sé que ustedes están muy reñidos con la libertad, pero hombre, por lo menos disimulen un poco, disimulen un poco. Y mire, yo lo que vi en esa manifestación, porque al final uno puede ir y hablar con mucha gente allá, es la oportunidad que tiene, y vi a muchas familias que estaban indignadas por ver cómo las élites separatistas de Cataluña llevaban a sus hijos a colegios trilingües y ellos no se lo podían permitir porque no tienen dinero suficiente y tienen que elegir la educación que ustedes les obligan a elegir. Eso es lo que vi allá. Y usted suele decir aquí, si el español no necesita que le proteja a nadie porque es un idioma muy fuerte, evidentemente tiene razón si eso es así, pero entonces si usted está tan seguro del éxito de sus políticas, ¿por qué tiene tanto miedo a que la gente elija en libertad? ¿Por qué a usted les impide que elijan la educación que quieran? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Oiga, ¿por qué a usted les impide? Déjelo, si son tres, que sean tres. Ese es el miedo que tienen, que si dejan elegir a la gente, la gente elige lo que usted no quiere. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, estos días lo hemos visto con el carnet de conducir, que cuando se dice que se puede elegir el idioma, yo no sé los datos de Cataluña, sé los de la comunidad autónoma vasca, que pueden hacer el carnet. En euskera, por ejemplo, no llegan al 2%. Es que hay en provincias que se examina más gente en inglés que en euskera para sacarse el carnet de conducir. Y eso subvencionados por el Gobierno vasco. Y ustedes, el miedo que tienen es a la libertad, a que la gente elija. Ustedes lo que quieren es imponer y decirles lo que tienen que hacer. Dejen libertad a las familias para que elijan el modelo escolar de sus hijos y ya veremos qué datos darían esos resultados. Muchas gracias. Gracias. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias.